Y esto no es menos increíble. Hay un ingeniero colombiano que forma parte del equipo aeroespacial de la NASA para conocer si hay vida en una de las 67 lunas de Júpiter. Bueno, él mismo nos contó cómo fue diseñar la trayectoria para el Europa Clipper, la sonda espacial interplanetaria que despegó hacia este planeta. Y Zulayo Kroos nos tiene esta entrevista. Ese es el momento en el que la sonda Europa Clipper despega hacia Júpiter. Desde hace cinco años, el colombiano Ricardo Restrepo forma parte del equipo que busca desentrañar los misterios de Europa, una de las 95 lunas que orbitan alrededor de Júpiter. La misión que es muy única y es que Júpiter es un gran monstruo. Su trabajo fue diseñar la trayectoria de 2.900 millones de kilómetros que hay entre la Tierra y la luna de Júpiter y asegurarse de que el vehículo espacial llamado Europa Clipper tenga el combustible para realizar los sobrevuelos programados. Así que necesitamos frenar y rebajar toda esa energía que tenemos para no seguir y escapar del sistema solar. Necesitamos frenar y ese frenado va a requerir el 60% de todo el combustible que la nave lleva. La nave llegará a Júpiter en el 2030 y una vez allí comenzará una misión de tres años en la que sobrevolará periódicamente Europa. Si nos damos cuenta de que Europa tiene todos esos elementos que consideramos necesarios para que se desarrolle la vida, inmediatamente podemos extrapolar y decir que entonces sitios habitables deben estar plagados en el sistema solar y en la galaxia y muy posiblemente la respuesta final es que no, no estamos solos en el universo. Otra de las tareas importantes en esta exploración, agrega Restrepo, es descubrir si Europa podría tener un océano salino bajo su superficie helada. Esa cantidad de agua que tiene este océano estimamos que es dos veces la cantidad total de todos los océanos de la Tierra combinados. Creemos que en este océano se encuentran todos los elementos necesarios para que se desarrolle la vida o al menos la vida como la conocemos aquí en la Tierra, ¿cierto? Una vida basada en ADN. Hallazgos que serán procesados en la NASA. Recolectaremos más de 50 gigabytes de datos. Enviarlos desde la instancia a la que se encuentra Júpiter y Europa nos toma por ahí una semana. Entonces, la idea es ubicarnos en una zona segura, lejos de este campo de radiación y poder enviar toda esta información. La nave no volverá a la Tierra. Luego de cumplir a la misión, será estrellada contra una luna de Júpiter que está alejada de Europa. Sula Yucros, Telemundo. Gracias, Sula. Y Ricardo Restrepo dijo que más de mil personas trabajan actualmente en el proyecto y que más de cuatro mil profesionales han contribuido al desarrollo de este Europa Clipper. Bueno, el cual se considera la nave espacial más grande que la NASA haya desarrollado jamás para una misión interplanetaria. Sula Yucros, Telemundo.